Bienvenidos a un video más de Doramitas en Español. Hoy les traigo el resumen y opinión del capítulo 12 de Doom and Your Service o traducido en español como Fatalidad a tu servicio. Ahora sí, comencemos. ¿Qué capítulo para más loco? Empezamos este capítulo 12 con un comportamiento muy raro por parte de Muleman. Lo vemos modo agresivo y desde allí nos damos cuenta que algo no anda bien. Por otro lado, la señorita Tak se encuentra llegando al hospital para visitar al doctor que detectó su enfermedad y a la señorita escritora. De la conversación que mantiene con ambos, vemos que habla que su enfermedad está provocando que pierda la memoria por ratos y no recuerde muy bien las cosas. Paralelamente, Muleman se encuentra visitando a la diosa, donde los vemos teniendo una conversación tranquila para lo que nos tienen acostumbrado. Casi, casi como en los primeros capítulos. Ya cuando está por retirarse del hospital, vemos que se cruza con la señorita Tak, como sucedió en el primer capítulo. Y lo más extraño es que no se reconocen el uno al otro. Ya al llegar a esta escena, ya estaba gritando dentro de mí, ¿Por qué, señorita Tak? ¿Por qué aceptaste el trato de la diosa? Si ya todo estaba yendo bien. Efectivamente, nos damos cuenta al pasar los minutos que la señorita Tak aceptó la propuesta de la diosa. Esta hizo que olviden los recuerdos que tenían juntos nuestros protagonistas, como si nunca se hubieran conocido, pero eso sí, sin afectar los hechos que han pasado hasta el momento, como por ejemplo la visita de la tía Corea, el triángulo amoroso de Iná, el trabajo que tiene el hermanito, entre otros. Vemos en una siguiente escena, como la señorita Tak toma la decisión de empezar su tratamiento, internándose en el hospital. Para eso, en compañía de Iná, escucha de unas señoras decir que existe una especie de doctor fantasma, de lo cual sabemos que obviamente hacen referencia a Mule Man. En una escena paralela, vemos como Mule Man se encuentra confrontando a un asesino en la funeraria que hay en el hospital, mientras que se encuentra dándole un castigo bien merecido, se encuentra con la señorita Tak y vemos como ésta se esconde por temor a que le haga algo, todo para que minutos después terminen sentados conversando de lo más tranquilo. Éste retoma su actitud antipática de los primeros capítulos, diciéndole a la señorita Tak que está próxima a morir y que está destinada a eso, a pesar de que nadie le preguntó sobre ello. Paralelamente, Joy logra leer la nueva historia que publicó Iná y va a visitarla, supuestamente con el fin de ayudarla a seguir desarrollando su historia, pero termina confesando en su delante que le gusta y Iná se queda como que, ¿y por qué te vas amiguito? Por otro lado, vemos que al día siguiente nuestra protagonista recibe una inesperada visita del joven escritor, algo que destacar de la conversación que tuvieron es que nos plantea una posible solución a todo el enredo del deseo y del fin del mundo, nos habla de un viaje en el tiempo, que la clave está en desear que la lleve a la escena donde cierra el contrato con Mjulman para interrumpirlo y evitar aceptarlo, y que si igual se llega a enamorar ya no sucederá nada trágico. Ahora, analizándolo bien, creo que sí funcionaría, pero ahora ya todo está hecho un desastre por la diosa, ¿qué enredo nos traerá más adelante? No lo sabemos. Regresando al drama, vemos como Iná sigue pensando en lo que le dijo Joy, paralelamente, Hyun Kyu empieza a darse cuenta que los textos que leyó en la tablet de Joy fueron escritos por Iná. En plena confusión, esta invita a salir a Hyun Kyu a un restaurante donde de jóvenes habían asistido, pero digamos que la cita no termina del todo bien, ya que Hyun Kyu al leer la última historia que ha publicado, tiene sus sospechas de que Iná ha conocido a otra persona. Regresando con nuestros protagonistas, vemos que coinciden en la azotea del hospital, nuevamente empiezan a conversar, y Mjulman al escuchar de la señorita Tak decir que le gustaría que el mundo se destruya, empieza a colocarle mayor atención. Tal parece que de nada va a servir todo el laberinto que ocasionó la diosa. Mientras que se encuentran en el ascensor, vemos que los dolores por la enfermedad que mantiene la señorita Tak regresan. Mjulman decide ayudarla, extendiéndole la mano, sin saber que esto sería más que suficiente para poder recargar la pulserita roja que la señorita Tak aún mantiene. Cosa rara porque si supuestamente nunca se conocieron y todo, esta pulserita no lo debería tener. Pero bueno, es parte del guión. Seguimos con nuestros protagonistas. Mjulman le propone que desee que destruya el mundo, pero esta piensa que solo se trata de una broma. Entonces, para mostrarle más sobre sus poderes, las transporta a la orilla del mar. Este nuevamente insiste en el deseo y le propone que si de aceptar eso, ella ya no sufriría ningún dolor hasta su muerte. Cosa que ya sabemos, porque parece que todo se está repitiendo a común en un inicio. Pero en esta ocasión, Mjulman se da de cara, porque la señorita Tak rechaza el ofrecimiento. Justo en ese preciso momento, vemos también que él se le acerca e intenta arreglarle el cabello y ¡puff! La transporta al hospital y él a su casa. ¿Qué habrá sentido en ese momento? No lo sabemos. Incluso vemos que ambos botan unas lágrimas sin haber llorado. Mjulman va deprisa donde la diosa para pedirle explicaciones de lo que está pasando, exigiéndole que le diga qué hizo con él. Y ella, solo excusándose, diciendo que la señorita Tak tomó la decisión de lo que está sucediendo. La señorita Tak en ese momento también se quedó muy confundida por lo que había pasado. Vemos que en el celular encuentra entre sus llamadas recientes el número de Mjulman. En ese momento decide llamarlo y Mjulman se aparece. La llama por su nombre preguntándole quién es ella. Y así acaba el capítulo 12, donde nos dejan con las emociones revueltas. Repetir nuevamente la historia como si fuera el capítulo 1, no sé si sea lo mejor, pero de que nos dejan con la intriga de saber qué va a pasar en el próximo capítulo, de hecho que sí. No se pierdan el próximo video con el análisis del avance, que también está uff. Además, allí les conversaré sobre la sorpresa que tengo planeado para ustedes. No se olviden de suscribirse al canal y compartir el video. Nos vemos y hasta la próxima.